Se pone, lo prende y quiere hacer sexo con ropa y se viene En la boca se lo pone, bonita con maldad y siempre me come y la detone Se pone, lo prende y quiere hacer sexo con ropa y se viene En la boca se lo pone, bonita con maldad y siempre me come y la detone Quiere repetirlo, se enamoró y no quiere decirlo, esa mala tiene un culo del kilo Pero me quedo tranquilo porque ella sabe que yo la domino Quiere repetirlo, se enamoró y no quiere decirlo, esa mala tiene un culo del kilo Pero me quedo tranquilo porque ella sabe que yo la domino Ya me enteré de ella que le gusta lo malo Se sube con cara de angelita pa' desprogramarlo, desprogramarlo Se pone, lo prende y quiere hacer sexo con ropa y se viene En la boca se lo pone, bonita con maldad y siempre me come y la detone Se pone, lo prende y quiere hacer sexo con ropa y se viene En la boca se lo pone, bonita con maldad y siempre me come y la detone En las redes de la nobleza me siguió la putería, puso mi mano en sus tetas ya que no la conoció Una califa que quiere que la llene si está pasía Yo mirando y hace mucho que esa tipa me escribía Que bien te ve en lencería cuando el betido te sube, te sube Diploma de malvada, cogiendo meta y llevando a la nube, la nube se pone Lo prende y quiere hacer sexo con ropa y se viene En la boca se lo pone, bonita con maldad y siempre me come y la detone Se pone, lo prende y quiere hacer sexo con ropa y se viene En la boca se lo pone, bonita con maldad y siempre me come y la detone Chau A Tom Otro Wey Luigito John Will Castillo La Cama Durban Familia Otro Wey One Len